Nos vamos a la inseguridad nuestra, la diaria, la que hay que vivir cuando sale o entra de su casa y no sabes que te puede pasar. Está Marcelo Peláez con una familia que vivió un momento tremendo, a sus hijas las apuntaron con un arma. Este es el video que estamos viendo, video típico, camarita de seguridad que alguien pone en los frentes de las casas como cinta testigo, porque la verdad que hoy por hoy las cámaras de seguridad no amedrentan a nadie, no inhiben a ningún delincuente a que robe o que lleve adelante este tipo de acciones. Lo que hacen es que te permite que quede registrado. Y han pasado un momento tremendo. Marcelo, contanos. Hola Domi, primero de mayo al 3500, Villacaraza, partido de Lanús. Paola, junto a sus dos hijas, Sofía y Renata, aquí estamos con ellas en la puerta de su casa, el mismo escenario donde el sábado a las 6 de la tarde quedó grabado ese video que recién compartíamos con nuestros televidentes. Paola, ¿cómo fue todo? Y bueno, así como se ve en el video, se aparecieron de la nada, me agarraron sorpresa y bueno, lo vi cuando cargó el revólver, me apuntó a mí y yo lo primero que hice fue agarrarme y agarrar a las nenas. Las abracé y bueno, esperando cualquier cosa. A uno de los delincuentes se lo ve apuntar hacia adentro, la puerta estaba abierta. Eso fue lo final, cuando yo casi terminaba todo, porque ellos se dieron cuenta, mi nena se dio cuenta que nos estaban robando. Y ellos empezaron a golpear y a decirle, a gritarles. Y ahí se ve que se asustó y se fue caminando hasta ahí y apuntó hasta adentro. ¿Quiénes venían dentro del auto? Yo, ella y mi yerno. Y mi una sobrinita de cuatro años. Cuando aparecen los ladrones, ¿qué les dicen a ustedes? No, que le entregaran el auto, que quería celular, auto y todo. Mi yerno le dijo, sí, llévate todo. Le entregó todo a la llave tranquilo y se lo llevó. ¿Y aún así seguían apuntando? A mí, a mí y a las nenas. Sí, sí, sí. Como se ve en el video, lo primero que hice fue estirarme encima de ellas. ¿Y la nena qué edad tiene? Diez. ¿Y cómo vino pasando estas horas? Mal. ¿A asistencia? No, no, no. Hasta ahora no hizo falta. ¿Volvió al cole? No. Ah, ah. No, no. Pero bueno, ya va... A medida que van pasando los días, está un poco mejor. Bueno, ¿pudieron recuperar algo de lo que les robaron? No, nada. Nada, nada. ¿No hay noticias? No, los telefones nos veníamos rastreando hasta los 10 minutos, se dieron cuenta, lo apagaron y ya no pudimos salir más nada. ¿Y la localización del auto? Nada. ¿Tenía rastreador? No, no tenía nada de eso. Bueno, sabemos que acá en el barrio hay muchas cámaras de seguridad, sumadas las de las propias casas, más las del sistema municipal. ¿Han logrado rastrear acaso si estaban con otro auto de apoyo, si se bajaron de otro vehículo? Bueno, aparentemente sí, los venían siguiendo. Y le hicieron de campana en la esquina y ellos bajaron ahí y después ellos dijeron marcha atrás y arrancaron en contramano. ¿Qué edades tenían aproximadamente los ladrones? Sí, 18. Más que eso no, 16, 18, sí. ¿Estaban a cara descubierta? Sí, totalmente, sin barbijo. Bueno, tal vez eso sirva para que en alguna aproximación logren a través de las cámaras de seguridad identificarlos. Ojalá se pueda con esos videos, que por eso se difundió tanto el video, ¿no? Y ojalá que se pueda hacer algo. Bueno, cuando menos que los agarren y después que aparezca todo. Y si no aparece, bueno, lo importante es que... Que cubran los seguros. Sí, 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 tan cual. Bueno, Pablo, muchas gracias, muy gentiles. A ustedes. Hasta luego, Domi. Gracias, Marcelo. Y es un peor, horrible momento que ha vivido toda esta familia. Y los chicos, que eso después queda registrado, ¿no? Los nenes quedan con este tipo de situaciones. La verdad que es muy...